El acto de la inauguración para este año electivo se llevó a cabo en el Complejo Educativo de la Libertad, el cual ha sido remodelado y ampliado con una inversión de 2.1 millones de dólares, fondos otorgados por el gobierno de Estados Unidos a través de Fomilenio II. En primer lugar, contar con una infraestructura adecuada que sea capaz de atraer la voluntad de los niños y de los jóvenes para sentirse a gusto donde van a estudiar. En segundo lugar, que aprovechen esa oferta y que sean capaces de llegar a estudiar. Y en tercer lugar, permanecer hasta terminar sus estudios de bachillerato y lo que tengan que estudiar. En el sector público se estima que más de 1.2 millones de estudiantes iniciarán sus clases a partir de este día, quienes tendrán la oportunidad y el reto de esforzarse por ser mejores cada día. El desarrollo de un país, el desarrollo de una localidad depende fundamentalmente de cuán eficaces somos nosotros para aprovechar el desarrollo de los talentos y de las capacidades de las personas. Por su parte, las autoridades dijeron que continuarán entregando los paquetes escolares en lo que se invertirá un total de 73.5 millones de dólares y otros 22 para alimentación de los alumnos. Tanto maestros como padres de familia y estudiantes tienen muy buenas expectativas para este año lectivo. Ellos vienen, más él dice que le va a poner mucho interés para enseñarle, para darles un buen ejemplo a nosotros y a los profesores. Este año me he propuesto a seguir adelante porque el año pasado cometí varios errores y este año quiero corregirlos. También aseguraron que entregarán un total de 22.820 computadoras portátiles en 760 centros educativos. Con imágenes de Moisés Renderos para El Noticiero, Wendy Valladares.